Un legado han dejado nuestros ancestros, que ni la guerra y el dolor han acabado. Cientos y miles de años en la historia de nuestro pasado. Serie Podcast Biojote, homenaje al campo. Un espacio para intercambio de saberes, tradiciones, memoria y la reivindicación del campesinado boyacense. Una producción de Juan Pablo González. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy, La Copla Boyacense, con Martín Pinilla. Como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar. Y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Con esta copla del maestro Jorge Velosa, le doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Biojote, homenaje al campo. Soy Juan Pablo González y sí, hoy hablaremos de La Copla. Una forma de expresión poética que sirve para relatar historias apasionadas, que en ocasiones se encuentran cargadas de un fuerte contenido emocional y en donde el tema se centra a veces en el amor, en el desamor. Pero quien sea alguien talentoso para el día de hoy en este tema, con nuestro invitado de hoy, Martín Pinilla, que a partir de su talento para las coplas nos cuente acerca de esta bella tradición. Martín, bienvenido al podcast Biojote. Hola amigos, gracias por invitarme al podcast del Biojote. Hoy, esta es para mí un placer poderles compartir algo de lo que me gusta hacer en la cuestión literaria. Crear coplas, rimas, crear cantas de las que cantaban los abuelos. Quiero hoy compartir esa pequeña parte de lo que podemos también a veces enseñar a los niños, de cómo se crea una copla, una canta, como decían los viejos. La guabina a mí me lleva, yo no me dejo llevar, mejor me voy pa'l camino, pues voy pa' Chiquinquirá. Chiquita te estoy queriendo, te estoy dejando crecer, chiquita pa' cuando crezca, venga siendo mi mujer. Y hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. Bueno Martín, cuéntanos, ¿qué es la copla? La copla es quizá aquella expresión o composición poética más popular de Boyacá, que está generalmente creada para hacerla una canción. De allí que popularmente también se vea conocida como canta. La copla es un poema compuesto en cuartetas, estrofas de cuatro versos octasílabas, la cual debe tener rima en la segunda y en el cuarto verso, popularmente es así. Hay coplas que también tienen otra estructura. ¿Qué es importante de pronto en la copla? La rima. La rima es la repetición de los sonidos finales de cada uno de los versos. ¿En cuál de ellos podemos encontrar que hay rimas consonantes o rimas perfectas? Y rimas que nos dan simplemente la misma terminación. Como por ejemplo, tomé, veré, sonriente y valiente. Y rimas asonantes como también, como que les digo yo, venga a ver, pregunta, rejunta, sentido, amigo, repito, seguido, todas las terminaciones que sean similares. ¿Por qué es importante conservar y preservar el uso de esta tradición oral? Porque este recurso, las coplas, se puede llevar de un lugar a otro. La tradición oral considero que es la forma más fácil de transmitir el saber literario. Las coplas, los cuentos, las fábulas. Esa tradición se debe conservar porque hay mucho conocimiento, más que todo en nuestras personas con más años. Y obviamente al perderse esa tradición oral, se perderían también esa gran riqueza que ellas tienen en su sabiduría. Bueno, una pequeña demostración a todos los oyentes de algunas coplas campesinas. De día voy al trabajo, de noche salgo a cantar, cantando como el cocuyo, anunciando el carnaval. ¿Qué ruido se escucha a esta hora? Parece el canto del grillo, que ve raco papelietas alisando su cuchillo. La mujer que quiera dos es discreta y entendida. Si una vela se le apaga, otra le queda encendida. La mujer que quiere a dos, los quiere como hermanitos. Al uno le pone cuernos, al otro los pitoncitos. ¿Cuándo estaremos, vida mía, como los pies del Señor? El uno encima del otro y un cablito entre los dos. ¿Cuándo estaremos, vida mía, como los pies del Señor? El uno encima del otro y un clavito entre los dos. Ningún clavito, Señor, porque eso no es cosa buena. Mejor le dejo el clavito para que clave a su abuelo. En la vida hay seis pilares que tú los debes seguir. Siembra siempre el respeto y en tu vida sé feliz. Y no hubiera tenido un conejo que salió corriendo un día. Lo cogí de las orejas porque cola no tenía. No te quiero por bonita, ni siquiera por antojo, sino por la vaca gorda que tienes en el rastrojo. La suerte que tiene el gallo casi ninguno la tiene. Vive con veinte gallinas y a ninguno lo mantiene. Esta noche yo le espero donde usted ya lo sabe. Si en la casa no se puede, los montes no tienen llave. Mamita no me regañe, mamita no diga nada. Que usted cuando era china tras mi papito volaba. Papito era panadero, mamita molía cacao. Desde que papá murió, mamita no lo ha probado. Y hasta luego sus personas, se acabó la inspiración. Se terminaron las coplas, hasta luego que ya me voy. Serie Podcast Biojote, homenaje al campo. Es apoyado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá a través del Programa Departamental de Estímulos dos mil veintidós y la Corporación Arte Zurdo. Hasta pronto. ¡Gracias!